Bueno pues, hoy se juega este partido interesante, fundamental, trascendental de alguna forma entre Perú y Argentina, ¿no? Y ayer hablaron los técnicos, se habla de muchas posibilidades. Ninguno de los dos ha querido revelar su once, ninguno de los dos. Va a ser un incógnito hasta que salgan a la cancha. Un incógnito realmente hasta que salgan a la cancha, tanto Isabela como el profesor Sergio Marcarian han dicho que no. Bajo candado, bajo llave han dado ciertas pistas mientras que la prensa les preguntaba, pero más nada. Ayer se jugó un poco al misterio, lo hizo Marcarian que dice que hoy minutos antes del partido va a dar la alineación, pero ¿qué te parece si empezamos hablando de la selección peruana del fútbol y la palabra del técnico Sergio Marcarian? Un tratamiento de cualquier rival. Messi viene a ganarnos, no viene a regalarnos un buen espectáculo. Viene a ganarnos y hay que tratarlo como eso, como un tipo que viene a sacarnos lo que queremos para nosotros. Argentina ha sido de los dos equipos, o sea, Argentina más su eventual rival del momento. A lo mejor el de mayor tiempo de posesión del balón, el de jugar con espacios en su media cancha, y el ver rivales que se apretaron en su propia cancha tratando de contrarrestar el peso específico que tienen los jugadores de ofensiva de Argentina y la verticalidad que tienen. Entonces, que hay que tomar precauciones, todo el mundo las ha tomado. A algunos les ha ido más o menos bien, a otros no tanto. Pero también hay que mirar una Argentina que no es la de la eliminatoria, que es la de los partidos amistosos. Y en los partidos amistosos ha jugado muy bien, muy bien. O sea, que por encima de lo importante que es los partidos por los puntos, donde se toman con la seriedad que se toman y demás, Argentina ha expresado en sus últimos amistosos una capacidad de ganarle a rivales de muy buena talla, en buena forma. Todo el mundo le hace zona y el chico baila a todo el mundo. Habría que ver si hacemos otra cosa, qué pasa. El tema de la marca individual tiene en mí personalmente algunos anticuerpos, digamos. Siempre las marcas individuales han afeado el espectáculo, se ha recurrido a la violencia, es difícil poner los límites. Yo prefiero no transitar esos caminos. Lo he pensado, lo he pensado. También, por otro lado, tengo el hombre adecuado para sacarle la pelota sin hacerle falta. En fin, lo hemos evaluado y no descarto. Lo hemos entrenado también, pero no tengo inclinación a hacerlo. Los espacios que está ocupando en los medios y demás, creo que ya no se necesita hablar mucho más. Además, coincidimos, es un equipo muy fuerte. Hay que elogiar sin duda el trabajo que ha hecho Argentina en los últimos tiempos. Creo que a las órdenes de su actual técnico, de alguna manera ha ido armonizando las distintas líneas y sacándole provecho, sin duda, a ese caudal fabuloso de jugadores que produce el fútbol argentino. Así que no me voy a extender mucho más. La presencia de Messi es una presencia superlativa. Así que se dan todas las condiciones para decir que estamos para Perú en un partido trascendente, importante, que pretendemos que sea del agrado de nuestro pueblo, deportivo, de nuestra gente. Y si Dios quiere tener un rendimiento que nos permita llegar a un buen resultado. Él está en terapia ahora y quise ir a tener de última mano la información que seguramente me iban a requerir. Él está mejorando, día a día está mejorando. Yo tengo dudas de que pueda iniciar. Vamos a ver, seguramente el médico me va a dar una pauta final. Ayer se ha movilizado. Antes de ayer no, antes de ayer hizo reposo y terapia. Ayer se movilizó, hizo también su terapia, ha descansado bien. Y hoy está haciendo la terapia, seguramente va a movilizarse un poco de tarde. Veremos cómo responde a eso. Y seguramente la última palabra, el médico conmigo decidiremos qué hacer. Aparte de la pregunta, no. El once, aunque tengo en mente lo que voy a hacer, si juega Guerrero, si no juega Guerrero, tengo en mente todo, pero no voy a comunicarlo. Lo voy a comunicar reglamentariamente cuando corresponde, un rato antes del partido. Y sobre todo el cariño que la gente le ha profesado a la selección, que se los agradezco infinitamente.